a los 82 años. Estamos en línea con Fernando Niembro, creo que nos está escuchando Fernando. Soy Mariano Yese, bienvenido a A24. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo te va, Mariano? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, la verdad que impactados por la noticia, ¿no? La verdad que los que tenemos ahí más de 50 años, Pelé fue el rey del fútbol siempre, ¿no? Bueno, sí, si bien es cierto que esperábamos esta noticia, los familiares habían puesto en alerta al mundo sobre esta situación, como dijiste vos, es un gran impacto. Es un gran impacto porque Pelé fue un jugador especial en este tiempo en el que parece que en la Argentina no se pueden hacer computaciones porque esa ola nacionalista nos ha embargado de tal manera que ningún jugador argentino puede ser tocado, ¿sí? Hasta hace tiempo atrás Maradona tampoco podía ser tocado. Y yo me animo a decir que, entendiendo los contextos, entendiendo los tiempos, Pelé fue el más grande de todos. Esto es caprichoso, es solo mi opinión y nada más. Yo lo vi jugar mucho acá y afuera, una figura sin igual, porque él jugaba al fútbol cuando los zapatos eran zapatos de buzo y cuando la pelota pesaba 50 kilos. Y cada vez que llegaba la pelota a los pies de Pelé, él la transformaba en una bomba de algodón. Alguien me dice, pero en aquel tiempo no se marcaba como se marca hoy. Es cierto, hoy la táctica, el esfuerzo físico, la velocidad, llevan a que el fútbol se juegue en otras dimensiones. Ahora, si bien es cierto que ahora hay menos espacio para jugar, antes a Pelé, especialmente a Pelé, lo iban a buscar a la altura de la nuez. Pelé no pudo jugar dos mundiales porque se lesionó. Uno porque brutalmente los búlgaros lo sacaron de la cancha en el Mundial 66 de Inglaterra. Pelé contaba a Ardiles que Pelé hizo la película El escape a la victoria. Claro, claro. ¿Se acuerdan? Con Estalón. Estaba jugando Boyd y Moore, Ardiles y varios de ellos. Y Ardiles cuenta que en un momento determinado él dice, no, yo salgo de este partido porque me vienen a buscar a mí. Era una ficción, era una película, pero los otros, los adversarios, los supuestos alemanes, nazis, en este caso actores, pero jugadores de fútbol al fin, lo iban a buscar para pegarle, pero para pegarle de manera brutal, para lesionarlo, para sacarlo de la cancha. No existía VAR. Muchas veces los partidos en la Argentina, cuando Pelé vino a jugar a la Argentina, no se televisaban. Para ir a ver la pelea había que ir a la cancha. Eso le da otra dimensión. Vos pensá que los primeros goles de Pelé fueron en blanco y negro, en blanco, Loris. Por eso muchos hoy, contemporáneos, no a Pelé, sino a estos tiempos, le quitan mérito. Pelé fue grandioso, fue genial. Fue de esas figuras que están por encima de cualquier contexto, de cualquier tiempo. Viste que algunos dicen, no, mirá, fue Di Stefano en su tiempo, Cráez después, después vino Maradona, después Messi, en el orden que quieran encadelarnos. Bueno, yo digo que sí, que puede ser que Di Stefano en su tiempo, que Cráez fue un poco más tarde, que Maradona casi cerca de nosotros, Messi en este momento, pero no dudes que Pelé estuvo por encima de todos ellos. Claro. Porque fue un jugador excepcional. Todo lo que vos ves que hacen los grandes jugadores hoy, Pelé ya lo hizo. Tal cual, tal cual. Va a haber que sentarse frente al televisor para cuando recuerden ustedes y otros canales la historia de Pelé, vean, che, ah, pero esto lo hizo Pelé. Esto lo hizo Pelé. Yo muchas veces me siento con mi nieto para mostrarle cosas. Claro, las filmaciones no tienen la fidelidad que tienen estas de hoy, pero son cosas geniales. Pelé realmente fue una figura de un alcance inmenso. Fernando, ¿y cómo caratulás o cómo definís la relación que tuvo con Maradona? A ver, yo siempre utilizo una frase de José Enrique Rodó. José Enrique Rodó, el poeta uruguayo, decía que un hombre son muchos hombres. Entonces, a mí lo que me gusta tanto de Maradona como de Messi, como de Pelé, de estas grandes figuras, es hablar sobre estos muchachos que fueron jugadores de fútbol, que han tenido otras vidas. Vidas irregulares, vidas caóticas en algunos casos, vidas confrontativas, vidas de lucha, de pelea, de egos. Y Pelé lo tuvo. Pelé, así como era un jugador al que iban a buscar para cortarlo al medio, Pelé era ladino, era judío Pelé. Era un tipo que... Nosotros lo vivimos en una Copa de las Naciones que se jugó en Brasil en el año 1964. Pelé, el técnico de aquel tiempo lo manda a marcar a Messiano, que era un jugador de Argentino, a hacerle marca personal a Pelé. Messiano jugaba bien, pero se aplicó a la marca y Pelé no se podía mover. Cuando quería tocar la pelota, él ponía un pie y se la sacaba, el jugador argentino. ¿Y qué hizo Pelé? Le bajó el codo y le rompió toda la nariz, le rompió toda la cara, tuvo que ser reemplazado en aquel tiempo. Es decir, ese es el Pelé que me gusta. ¿Quién fue Pelé con relación a Maradona? Más, menos, qué sé yo. Esa es una polémica y una discusión eterna que nos damos los periodistas y que se da la gente permanentemente, que yo admito más. Admito que se diga que Messi es mejor que Pelé, que Messi es mejor que Maradona, que Maradona fue mejor que los dos juntos. Pero como yo los vi y los vi en la cancha y lo conocí y alguna vez fuimos periodistas juntos en el Mundial 98, formamos parte de una mesa internacional. Era el conductor del programa, él y yo era panelista de ese programa. Como yo lo conocí también cuando era jugador del Santos, porque tuvo gestos con nosotros de un gran tipo, de un gentil hombre. La dimensión que yo tengo, el recuerdo que yo tengo de Pelé es extraordinario, pero extraordinario. Y si uno repasa las jugadas, todas las jugadas, cuando uno dice, mirá el gol que hizo Messi, el gol que había hecho Maradona, ya lo hizo Pelé. Ya lo hizo Pelé, ya lo había hecho Pelé. Yo recuerdo aquel famoso gol que no fue contra los uruguayos en el Mundial 70, que él deja pasar la pelota por espalda con un pase de torero y cuando le sale Mazurkiewicz la toca y la pelota se va al lado del palo. No es gol, pero pudo haber sido gol. Alonso hizo un gol idéntico contra Independiente. ¿Y qué se dijo? Fue el gol que Pelé no pudo hacer. Siempre la comparación era con el negro, porque el negro había sido, y fue extraordinario, un jugador de novela. Sí. Y quizás también un hombre que subconstruir el perfil fuera de la cancha también, ¿no? Algo que una asignatura pendiente para Maradona y es también una situación análoga con lo que pasa con Messi, ¿no? Digo, gente correcta fuera de la cancha y que han construido un perfil muy especial también, ¿no? Mira, cuando se escriba ahora, en estas horas, se está escribiendo una biografía de Pelé, le vas a encontrar a un arista. A todos le vas a encontrar un arista, sin ninguna duda. No hay seres inmaculados, y mucho menos en el fútbol. A mí cuando me quieren pintar como ejemplos a los jugadores, yo digo, muchachos, recuerden un poco la historia. Repásenla, no se queden con el presente. Repásenla, van a ver que alguno tiene un lunar en su vida. Hasta los de hoy, ¿eh? Hasta los de hoy. Pero no me quiero meter en eso, porque eso es parte de la vida particular de los jugadores. Pelé sí fue inteligente, luego, para hacer algo que se le criticó mucho, acercarse a los dirigentes. Cuando un jugador es jugador, se distancia de los dirigentes. Cuando un jugador tan extraordinario como este deja de ser jugador, se acerca a los dirigentes y se acercó a los grandes bancos. Recordemos que Pelé fue la figura de un banco muy importante español durante muchísimo tiempo. Fue la figura que fue representante de UNICEF, también Pelé durante muchísimo tiempo. Pero lo que más le achacaron, lo que más le achacaron, fueron dos cosas. Una que una copa la festejó con un gobierno militar brasileño en un momento determinado. Era un chiquilín. Cuando volvió había un gobierno militar y bueno, qué sé yo. Como tantísimos otros en tantos países sudamericanos que a veces festejan sin querer porque se le ponen los militares adelante nada más que por prepotencia. Y la otra que se le criticó a Pelé fue esa relación que tuvo con los dirigentes, casi embobado con los dirigentes de la FIFA. Pero los dirigentes de la FIFA sabían que era un distintivo para llevar el fútbol a lugares extrañísimos como el África, el Asia en aquel tiempo, abriendo mercados. Y Pelé cobraba bien. Y bueno, lo quiso hacer. Pero volvamos al jugador que se vestía de corto. Extraordinario. Inigualable, 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 inigualable.